La palabra miedo viene del latín metus y es la perturbación angustiosa del ánimo por un riesgo o daño real o imaginario. También es el recelo o aprensión que alguien tiene de que le suceda algo contrario a lo que desea. En Aragón no somos conocidos por ser miedosos, sino todo lo contrario. El valor de nuestras gentes es un referente en la historia. ¿Podemos sacar un beneficio del miedo que tenemos? Claro, podemos aprender a lidiar con ellos y eso al final lo que hace es fortalecernos todavía más. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, vamos con el primer consejo. El primer consejo es entender que el miedo es nuestro amigo y que es nuestro aliado. La mayoría de la gente cuando acude a la consulta con miedo y con ansiedad te dice es que yo me quiero liberar de esto para siempre. Pero tú imagínate que te liberaras de la respuesta de fiebre para siempre. Pues igual un día te da una infección y no la podrías detectar. Entonces hay que saber que el miedo es un aliado, que es nuestro amigo y lo mejor es hacernos un dibujo del miedo, o sea, con cara divertida, plastificarlo, llevarlo siempre encima y hablarle. Oye, tú ahora callado que voy a entrar en la reunión, ¿vale? Si no te importa, mantente en silencio y luego te cuento. Materializarlo de alguna manera, ¿no? Claro, si tú le hablas al miedo de una forma divertida, lo que hacemos es quitarle ese valor tan dramático que tiene y jugar con el humor. Y el humor es una respuesta antagonista con la ansiedad. Así que hablemosle al miedo como si nosotros le pudiésemos.